El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo ¡Suscríbete al canal! 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 irse y gastar todo lo que tenía y cuando estaba allí todavía y dijo que iba a regresar a su casa y su papá, como nuestro Padre Celestial y como ustedes padres, yo sé que esperan a sus hijos que a lo mejor se han ido de casa o que no les sirven al Señor o que por alguna razón u otra, ¿verdad? no lo tienen cerca así como la parábola muestra de que este padre estuvo todo el tiempo esperando estuvo esperando por su hijo y no importaba la Biblia no dice exactamente todos los detalles, pero yo sé que él me imagino que oraba por su hijo que oraba por su hijo todos los días hasta que dice la Biblia que de lejos lo vio y fue y corrió donde él y lo abrazó y lo besó y este es un cántico para esos padres que a lo mejor todavía están esperando por un hijo o ustedes fueron ese hijo por el cual su padre esperaba se titula Supe que me amabas desde el principio cuando te sentí desde el momento cuando la mirada desee desde ese día cuando solo me encontraba cuando tu mirada cuando tu mirada en mi se paboné supe que me amabas no entendí supe que buscabas más de mí que mucho tiempo me esperaste y no llegué supe que me amabas aunque huí lejos de tu casa yo me fui con un beso y con amor te regalaste tu perdón yo estoy aquí y cuando lejos me encontraba descendí se veía que entonces me cuidabas y te oí como un susurro fue tu voz en el silencio cada día cada día me atraías hacia ti supe que me amabas no entendí supe que buscabas más de mí que mucho tiempo me esperaste y no llegué supe que me amabas supe que me amabas aunque huí lejos de tu casa yo me fui con un beso y con amor me regalaste tu perdón supe que me amabas no entendí no entendí supe que buscabas no entendí más de mí que mucho tiempo me esperaste y no llegué supe que me amabas aunque huí lejos de tu casa yo me fui con un beso y con amor me regalaste tu perdón estoy aquí estoy aquí estoy aquí mi dulce Señor estoy aquí amado Salvador estoy aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí con tu sangre con tu sangre nos has redimido a nuestro Dios de todo linaje pueblo, lengua, inalación tu sangre no te nes no te lo que no te no te no te no te En la tierra, gloria al corredor de Dios. ¿Qué nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios? La palabra rey es donde Dios les da a ustedes la autoridad como reyes y significa que ustedes tienen la autoridad en su hogar, que son la autoridad máxima, que son los proveedores y que son los protectores de su hogar. Como sacerdotes, yo los he establecido para ser los ministros de la presencia y de la palabra de Dios en su hogar. Voy a pedirles un momentito de ustedes, lo va a ser. Dice que ya los hizo reyes y sacerdotes de sus hogares, independientemente si ustedes lo creen o no. Y qué tristeza cuando nosotros tenemos algo tan poderoso en nuestras manos y no lo usamos, porque lo desconocemos o porque no lo creemos. Los jóvenes pasan a los pasillos, por favor. Los papás les voy a pedir un favor más, si se pueden hincar. Ponemos el video aquí. Aleluya, Jesús, qué lindo Dios. Aleluya, aleluya, Jesús. En un momento simbólico, pero tú a cada uno de ellos, tú los has hecho esos reyes y esos sacerdotes de sus hogares. Aleluya. Mi Dios, hace un momento les decía que muchas veces es por las dos razones de que no toman una posición. Pero esta mañana los queremos presentar delante de ti. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro pronto auxilio. Tú eres nuestro Dios eterno, debajo de la tierra. Padre mío, aquí están. Aquí están tus hijos, Señor. En este momento queremos elevar una oración presentada en la vida de ellos, Señor, para que ellos no funjan como esos reyes y sacerdotes en sus hogares. Tú lo remuevas de su mente. Señor, que esa mente que pueda estar cautiva en esta mañana sea libre en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Aleluya. Los bendecimos, Señor. Sí, Señor. Los honramos y te damos gracias por la vida de cada uno de ellos. Dios, mi Dios, que a partir de hoy ellos puedan creer, ellos puedan ver, ellos puedan recibir y puedan sentir, mi Señor, lo que tú has puesto en sus manos. Aleluya. Porque los amas, porque les has confiado, Señor, el gran tesoro que son sus hijos. Amén. Dale la sabiduría, Señor, para que ellos puedan ser esos reyes. Dales la unción, Señor, para que ellos puedan ser esos sacerdotes y ser ministros, no solamente de tu palabra, Señor, sino de tu presencia para sus hijos. Aleluya. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Pueden pasar a sus lugares. ¡Aplausos! A sus familias, a sus hijos y el resto de la familia. Y qué bueno que ustedes hayan tomado estos detalles tan lindos para honrar a los padres en este día. Yo quiero, hermanos, darles las gracias a Dios por la oportunidad que nos da de hablar su palabra en esta mañana, ver lo que ustedes han hecho y ser presentes en este día de tantas cosas lindas. Gracias por los gestos de aprecio y los gestos de alegría que se puede sentir de celebración en esta mañana. Y hoy doy muchas gracias también a Dios porque en el Día de los Padres, después de 18 años que nosotros veíamos viviendo aquí, el primer Día de los Padres que yo paso justo con mi papá y él está aquí. Rino y mi mamá también. Rino y mi mamá también. Muy gracias a Dios por ello. Rino y cómo son las cosas que ellos vinieron para la graduación de Irwin, para estar con él. En esta semana celebraron la graduación de Irwin. Hoy están celebrando el Día de los Padres y en unas semanitas más que van a estar con nosotros. Mi papá cumple 70 años y va a estar también con nosotros cumpliendo los 70 años. De celebración, en celebración, de gracias a Dios por hoy. Vamos a ver que su Biblia es el capítulo número 1, el libro de Job, el capítulo 1. Es bueno que en este día los padres reciban una ministración linda, la ministración del altar. Doy gracias a Dios por ello y los padres que en este día vienen a la casa del Señor. Yo estoy seguro que en otros tiempos, muchos de los padres que están aquí no estuvieran a las 9 de la mañana en una iglesia, estuviesen en otro lugar. Pero qué bueno que usted en este día puede disfrutar del cambio que Dios da a nuestra vida. Job capítulo 1 dice de esta manera. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job y este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas cada uno en su día. Enviaban a llamar a tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del compite, Job enviaba y se los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, hacía todos los días. Padre, gracias por el privilegio y el honor de en este día poder ministrarles a los padres de esta iglesia. Gracias por el honor, Señor, de tenerlos en tu casa. Gracias por el cambio que has hecho en todas nuestras vidas. Definitivamente, que de estar aquí podemos nosotros dar testimonio que tú cambias, Dios mío, al transcurso de la vida del ser humano. Tú cambias, Señor, nuestros destinos. Señor, este es un buen día para amarte y servirte y glorificarte y darte honor, Señor, porque has cambiado la vida de muchos padres en este lugar. Has cambiado la vida de muchos hijos porque has cambiado la vida de los padres. Y gracias, porque Dios mío, tu bendición no se detiene en un instante ni en una generación. Tu bendición, Señor, se extiende de generación en generación. Algunos de los padres que están aquí pueden hoy testificar, Señor, que no solamente los has bendecido a ellos, has bendecido a sus hijos y también has bendecido a sus nietos. Y algunos pueden testificar que has bendecido a sus nietos también. Gracias, porque tu bendición, Señor, no se detiene, Señor, en una generación. Y hoy podemos en este día alabarte y servirte por las grandes cosas que tú haces. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Los padres somos medio curiosos y tenemos ciertas cosas que repetimos constantes. Hay frases famosas que los padres por generaciones han dicho y algunos van a identificarse con algunas de ellas. Entre ellas, una de las más famosas que hay, cuando los padres le dicen a los hijos, ¿tú crees que el dinero crece en árboles? La otra es, ¿sabes qué? Cuando yo tenía tu edad. ¿Sabes qué? Y cuando están viendo la televisión y tienen los ojos cerrados, dice, no lo cambies porque lo estoy viendo. Una de las frases famosas de los papás es, no te lo voy a decir otra vez. En un momento hay otras frases que a lo mejor, para amenazar a los hijos o educarlos, le dicen, si otros se tiran de un precipicio, te vas a tirar tú también. Una de las frases más famosas es, ¿sabes qué? Vente y pregúntale a tu mamá. Otra de las frases famosas, no le digas a tu mamá. La mamá no sabía eso, pero los padres tienen eso en secreto. No le digas a tu mamá si se entera. Y meditando precisamente en esa última, podemos decir, hermanos, que los papás que están aquí hemos cometido errores y vamos a cometer errores. Una de las cosas que a veces se espera es que haya perfección en los padres y mirando las fotos que enseñaron ahí a muchos, algunos de ustedes y luego que los presentaron tenían máscaras de Capitán América, otros quieren ser Spider-Man, otros salieron con pijamas de Superman. Porque hay en nosotros, ¿cierto? Y nos llama la atención esto de los superhéroes. Nos llama la atención de que queremos ser superhéroes. Las mujeres a lo mejor, las hermanas, no entienden esto. Pero esto de los superhéroes, a los hombres les fascina esto. Ya son 10, ya estamos grandes, 50, 40, 60, y todavía queremos ser Capitán América y Superman y Spider-Man. Les voy a decir por qué. Porque hay algo dentro de nosotros que nos inspira a ser mejores de lo que somos. Dios ha puesto una semilla en los padres para ser mejores de lo que ellos son. Y la realidad es que a lo mejor no somos superhéroes y a lo mejor no podemos ser perfectos. Pero algo sí les digo, que en este día tengamos padres en este lugar. Y el altar es lleno de muchos padres que han venido en el Día de los Padres en vez de quedarse en la cama durmiendo y tomando café y esperando que les traigan el desayuno a la cama, han venido a la casa del Señor. Y yo creo que es motivo de celebración y alegría y regocijo que nosotros en este día podamos celebrar el Día de los Padres en la casa del Señor y que un montón de ellos hayan venido a la casa de Dios a darle gracias y porque ustedes nos lo felicitan a esta hora y le dan gratitud a ellos. La realidad es que la Biblia está llena de muchos ejemplos, de muchos padres, de mucha gente que Dios utilizó, que a la misma vez que nosotros admiramos y los vemos como precisamente superhéroes, gente sobrenatural, les voy a decir, los hombres de la Biblia, los padres de la Biblia, eran personas comunes y corrientes, gente común como usted y como yo, gente ordinaria, gente de todos los días. Y los vemos ahora como grandes hombres y los vemos como tremendas personas. Pero los padres de la Biblia eran gente como usted y como yo. Pero le da gracias a Dios que Dios recoge y recoge personas común y corriente. A usted y a mí nos escogió y algunos nos sacó de lugares de donde nosotros no pensábamos que jamás íbamos a salir y Dios nos ha bendecido. Y ahora, como decía nuestro hermano en mí mientras estaba hablando, nos hizo real sacerdocio, nos hizo hijos suyos, hija suya. Y hoy podemos venir a este lugar y darle gracias porque Dios nos escogió. Nosotros, la Biblia habla que el Señor escogió a un hombre llamado Abraham. Abraham estaba en su casa, Abraham estaba tranquilito, Abraham no tenía hijos en el tiempo que Dios lo escoge. Pero el Señor le dice a Abraham, Abraham, te voy a decir algo, tengo una promesa sobre ti, tengo una palabra sobre ti, tengo una profecía sobre ti. Dios te dice, papá, en esta hora, padre que estás aquí, tengo una promesa sobre ti, he profetizado sobre tu vida, tengo planes más grandes de lo que tú has planificado sobre ti. Te voy a decir más, padre, que estás aquí, te voy a decir, Dios tiene no solo planes contigo, Dios tiene planes también con tus hijos, Dios tiene planes también con tus nietos. El Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, sal de tu lugar de comodidad, sal de donde estás, y ve a una plaza ir a una tierra que yo te voy a mostrar. Abraham le dice a su esposa, mamita, honey, negra, mamá, vámonos porque el Señor dijo que nos teníamos que salir de aquí. Y de momento la esposa le pregunta, ¿y para dónde vamos? Le dice, yo no sé para dónde vamos. Y le dice, pero dime el camino, tampoco sé para dónde del camino, no sé nada. Usted no ha estado en un viaje, los papás aquí se van a identificar, usted no ha estado en un viaje largo, porque usted tiene, y yo sé que una vez yo lo mencioné, que usted dice, vamos a ir y vamos a caminar todos Estados Unidos. Vamos a ir y vamos a visitar al Estado, nos vamos a parar, y en su momento usted tiene el gran sueño de cómo el viaje va. Sus hijos van a estar atrás, disfrutando la carretera. Van a estar todos felices. Usted les compró sus snacks, sus favoritas meriendas, su jugo favorito, a algunos le pusieron el DVD, el Playstation, al Game Boy, lo tienen en la mano, y uno dice, ay, este viaje va a ser tan placente. Están saliendo bien, como media hora después. Ya vieron las películas que iban a ver, jugaron lo que iban a jugar, se comieron todas las meriendas, y empiezan las preguntas. ¿Cuándo vamos? Ya llegamos. ¿Para dónde vamos? ¿Qué calor? ¿Qué largo está esto? Media hora nada más que lleva. Todavía le quedan cinco horas más de camino. Y los papás se están tratando de manejar, y dice, lo que yo creía que este tiempo familiar iba a ser tan bueno, se ha tornado una traje. Y de momento, la esposa suya está al lado peleando con los muchachos atrás, y usted ya no sabe qué hacer. Y sigue la pregunta, ¿para dónde vamos? ¿Llegamos? ¿Para dónde vamos? ¿Llegamos? Y de momento, ya usted no aguanta más, y le dice, ¿sabes qué? Cuando lleguemos, llegamos. Alguien puede decir amén. Usted se imagina la esposa de Abraham, Abraham, ¿para dónde vamos? Abraham, ¿cuándo vamos a llegar? Y el desierto, y el calor, y el camino, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuándo vamos a llegar? Y Abraham le dijo seguro, mamita, te voy a decir algo, mi amor, ¿sabes qué? Te voy a decir, cuando lleguemos, llegamos. Y dice, ¿por qué? Porque Dios me dijo, que nosotros íbamos a ser bendecidos. Porque Dios me dijo, que no solamente íbamos a ser bendecidos, Dios me dijo, que íbamos a ser bendición. Yo no sé cuándo vamos a llegar, yo no sé a dónde vamos a ir, pero algo sí te digo, yo creo la palabra que Dios me ha dado, yo creo que hay padres en esta mañana que dicen, yo creo la palabra que Dios me ha dado, yo creo lo que Dios me ha dicho, yo no sé todos los planes de Dios sobre mi vida, yo no sé los planes de Dios sobre mis hijos, ni sobre mis nietos, pero algo yo sí creo, yo tengo que salir, padres que están aquí, les recomiendo algo, hay veces que tenemos que salir de nuestra comodidad, de lo que conocemos, de lo que nos hace sentir seguros, les voy a decir algo, la palabra de Dios es fiel y verdadera, las promesas de Dios son ciertas, yo creo que aquí hay una iglesia que cree que Dios, cuando promete, cumple. Mira esto, mira lo que pasa, pero creer las promesas de Dios, no es cómodo, creer las promesas de Dios, asusta, da miedo, no me cree, que le diga a usted, salga de aquí, salga de las vegas y váyase para un sitio, de donde usted no sabe ni para donde va, el Señor dice a Moisés, dile al pueblo que camine, y Moisés dijo, vamos a caminar, para donde vamos, yo no sé, hay que seguir esa nube, hay que seguir esa columna, creer a Dios muchas veces, asusta, intimida, porque cuando Dios nos dice algo, no nos da el panorama completo, mira lo que hablaban hace, yo no sé marita para donde vamos, pero ya salimos de nuestra comodidad, algunos de los que están aquí pueden testificar y decir, que le han creído a Dios, cuando Dios le ha dicho, y dar el primer paso es lo difícil, después de eso uno va viendo, como el panorama de bendición se abre, padres que están aquí, han salido de la zona de comodidad, donde estaban, del montón de círculos, de amigos, donde se encontraban, del lugar a lo mejor, donde se sentían familiarizados, y decían, si yo salgo de aquí, no sé qué va a pasar con mi vida, pero hoy podemos decir, qué bueno que dejé, en donde yo estaba tan cómodo, que creía que me iba tan bien, que creía que ahí era el lugar, donde iba a morir, pero Dios tenía un mejor plan, sobre tu vida, Dios tenía un plan de bendición, y te voy a decir, porque tú has obedecido a Dios, porque has creído las promesas de Dios, porque has creído lo que Dios ha hablado, sobre tu vida, espera la bendición de Dios, la bendición de Dios, te va a perseguir cuando tú vayas, escucha bien papá, porque tú has salido, de un montón de lugares, que a lo mejor tú creías, que jamás ibas a poder salir, Dios te dice, te voy a bendecir, y no solamente te voy a bendecir, vas a ser de bendición, es más, la bendición que voy a poner sobre ti, no solamente te va a tocar a ti, va a tocar al resto de la gente, que esté contigo, yo creo que en esta mañana, contigo iglesia, que con nosotros, en este lugar, hay padres, que han creído la promesa, y la palabra de Dios, y algunos pueden alabar a Dios, conmigo en este día, y decir, Dios es fiel a sus promesas, y yo voy a confiar, que lo que Él me ha dicho, eso es fiel. Había un padre llamado Noé, mire lo que pasa, cuando el mundo se estaba, desboronando, cuando el mundo estaba lleno de maldad, escuche bien, en el tiempo de Noé, dice que la gente, no solamente pecaba, la gente, sus pensamientos, eran pensamientos pecaminosos, pecaban no solo con sus acciones, pecaban pensando, la gente estaba tan perdida, y tan perversa, que de momento, en un tiempo así, Dios dice, yo estoy tan cansado, de la maldad, y el pecado de la gente, que, ¿sabes qué? Voy a destruir la humanidad, o voy a desaparecer de la tierra, estoy cansado, de tanto pensamiento de mal, estoy cansado, de tanta maldad, ¿será que yo puedo encontrar, en la tierra, a un papá, será que yo puedo encontrar, en la tierra, a un hombre, que me sirva, que me ame, que viva en integridad, y cuando Dios estaba buscando, en el mundo, padres y hombres, que vivieran en integridad, que amaran a Dios, la Biblia dice, que el Noé caminaba, con Dios, escuchen bien, no es lo mismo, saber que Dios existe, que Dios camine con uno, no es lo mismo, saber que Dios es real, que Dios camine al ladito de uno, yo creo que aquí hay padres, que pueden decir, en un mundo tan perverso, el mundo que se corrompe, el mundo lleno de maldad, de un mundo lleno, de tanta inmundicia, y de tanta perdición, yo creo que si Dios buscara, en esta mañana, y dijera, encontraría a padres, en este día, que vivan en integridad, encontraría a padres, y a hombres de Dios, en este tiempo, que amen mi obra, y mi causa, encontraría a padres, en este tiempo, en cual quiero yo poner, mi favor y mi gracia, dice la Biblia, que halló favor, que Noé halló gracia, en un tiempo, donde el mundo se perdía, algunos de nosotros, hemos perdido la esperanza, y creemos, que a lo mejor, el mundo se pierde, y que el mundo, ya no tiene solución, todavía en este tiempo, de perdición, y de corrupción moral, y de tantas cosas, que parece, que ya no hay solución, Dios está buscando, hombres y padres, con la integridad de Noé, y yo creo, que si Dios mirara, la iglesia de Dios, de Lona Vegas, en esta mañana, aquí hay dos o tres, de ellos, que pueden decir, yo creo que Dios, puede depositar, su favor sobre mí, hay madres, que viven en esta mañana, con integridad, que aman a Dios, con el corazón, familias completas, que siguen a Dios, si Dios mirara, la tierra llena de corrupción, encontrará gente, que ame a Dios, si Dios mirara, la tierra llena de maldad, en este tiempo, encontrará, hombres y mujeres, que vivan en integridad, que caminen con Dios, porque Noé vivía, en integridad, también salvó, su familia, escucha bien, la integridad tuya, y como tú sirves a Dios, va a bendecir, tu familia, porque tú sirves a Dios, porque tú amas a Dios, porque tú caminas con Dios, el favor de Dios, te acompaña a ti, y el favor de Dios, acompaña a tus hijos, abuelitos, que están aquí, te voy a decir algo, el favor de Dios, también acompaña a tus nietecitos, hay abuelos, aquí levanten la mano, los abuelos, mire para allá, escuche bien, Dios va a bendecir, no solo a sus hijos, Dios va a bendecir, también a sus nietos, Dios va a bendecir, a sus bisnietos, la Biblia dice, que vino un diluvio, sobre la tierra, y los que se salvaron, fueron Noé, y su familia, cuando Dios miraba, la tierra, de tanto mal que hay, yo diría hermanos, que en esta mañana, que padres y hombres de Dios, todavía Dios tiene, cerco de salvación, sobre los nuestros, no solamente Noé, o solamente Abraham, es digno de imitar, fue un hombre llamado Job, no leyó conmigo, mire Job era, el otro día estaba mirando, un reportaje, de los billonarios, en el mundo, y los billonarios hermanos, no piensan, como usted, como yo, su mente, está en otro nivel, que nosotros, estaban hablando, en el reportaje, que de la única manera, que un billonario, se puede entender, es juntándose, con otros billonarios, hablan el mismo lenguaje, piensan de la misma forma, ellos no piensan en, ¿cuánto están los tomates? No recortan cupones, para ahorrar, ni comparan los shoppers, hay que comprar, cinco paquetes de tortillas, porque hoy están baratas, no piensan como nosotros, su mentalidad es, en otra atmósfera, en otro nivel, estaban hablando, que cuando, ellos van a hacer algo, y parece que están haciendo algo, por la humanidad, la realidad es, que ellos están haciendo algo, porque al final de cuentas, eso va a atornar, ¿en qué? Déjame tomar cinco minutos, dos minutos más en esto, es lo que decía, la mayoría de ellos, tienen, canales, y, compran, invierten en comunicaciones, cadenas de televisión, periódicos, radio, para qué, no porque quieren hacer dinero, porque ellos quieren controlar, la información, que el mundo recibe, si a ellos les importa algo, van a tratar de presionar, y van a ponerlos por los canales, que ellos, son duenos, y la gente, y de esa manera, controla, como la gente piensa, punto y aparte, Job, era el Bill Gates, de su tiempo, tenía todo lo que cualquier, hombre pudiera necesitar, que burros, ovejas, bueyes, cazas, todo lo que pudiera, hombre, necesitar, dice que tenía, hijos e hijas, y a pesar de que Job, tenía dinero, y posesiones, y tenía muchas cosas, no actuaba, tratando de controlar, el mundo, como los hombres, que hemos nosotros, acabado de describir, dice la Biblia, que mire por lo que Job, se distinguía, dice la Biblia, que todos, los días, escuche bien, escuche bien, escuche bien, no se distinguía, por los bueyes, ni las cabras, ni los conejos, ni las ovejas, ni las vacas, la Biblia dice, que todos, los días, hacía oración, por quien, por sus hijos, mire esto, dice que los, santificaba Dios, dice que los, bendecía, y dice la Biblia, que también, él estaba consciente, que la maldad, podía, tocar a sus hijos, escuche bien, escuche bien, escuche bien, papá y mamá, que están aquí, que decimos, nuestros hijos, son angelitos, se van para el cielo, directo, la realidad es, que sus hijos, y los míos, están tan amenazados, de pecado, como estamos, y cuidado, sin más, si usted cree, que sus hijos, son tan angelitos, como usted los mira, mire, el diablo, el diablo, no respeta edades, el diablo, no respeta razas, el diablo, no respeta color de piel, nosotros, todos los días, dice, que hacía, una oración, la Biblia dice, Señor, yo quiero orar, por mis hijos, yo quiero orar, por ellos, ellos están, crecidos ya, ellos ya, salieron de la casa, pero te voy a decir, algo Señor, yo quiero orar, por ellos, porque tú, me los guardes, yo quiero orar, por ellos, porque a lo mejor, ellos han pecado, y yo quiero Señor, que tú los perdones, escuchen padres, que están aquí, la oración, por sus hijos, nunca va a pasar, de moda, no importa, cuan pequeños, no importa, cuan grandes estén, la oración, por sus hijos, jamás, va a pasar, de moda, y el Dios, que está en los cielos, padres, que estás aquí, si tú quieres distinguirte, por algo, gracias por el trabajo, que haces, gracias por el sudor, de la frente, que pones, el trabajo, en tu casa, y llevan los friboles, a la casa, bendecido seas, por ello, pero no se te olvide, no solamente, trabajar, no se te olvide, orar por tus hijos, no se te olvide, llevarlos al trono, del Señor, no un día, si otro, no la Biblia dice, que Juan, oraba por ellos, escuchen bien, todos, los días, cuando yo dejo a mis hijos, voy a la escuela, hermanos, y cuando se van a la escuela, no tienen que hacer, una oración, de un tabernáculo, pero yo digo, Dios mío, guárdame, bendicenos, pon tu protección, sobre ellos, padres que están aquí, por lo mejor, miren, yo antes jugaba a béisbol, y si tirábamos una peluda de béisbol, 80 millas por hora, probablemente le podía pegar, cuando tenía 17 años, a los 40 años, yo creo que no puedo darle, a una de 30 millas por hora, cosas que no podemos hacer hoy, que antes podíamos hacer, creemos que las podemos hacer, pero les voy a decir algo, pero los niños van a pasar, en un minutito más bien, padres que están aquí, yo sé que a lo mejor, tú quieres hacer todo, con tus hijos, igual que antes, a veces pasamos por crisis, porque nuestros hijos crecen, y ya no quieren salir con nosotros, papá y mamá, que están aquí, aprovechenlo mientras están chiquitos, que quieren salir con ustedes, hay veces que no quieren salir, pero ustedes se los jalan, como quedan, pero llega el momento, yo compro a mi mamá y la voy, pero no ustedes si quieren, aprovechenlos ahora, abrácelos todo lo que quieran, vénselos, porque después no se van a dejar pesar, y hay cosas que usted va a querer hacer, con ellos, que ya no puede hacer, algunos de sus hijos, que ya viven lejos de ustedes, que ya no pueden tener, cercanía con ellos, por las razones que sean, pero algo que siempre usted va a poder hacer, es orar por ellos, las distancias no detienen la oración, las verdades no detienen la oración, padres ancianos que están aquí, que a lo mejor ya no pueden ver más, que con un sofre con sus miedos, no voy a decir, todavía puedo orar por ellos, yo quiero hablar con padres, que dicen, yo voy a orar por los míos, yo quiero orar con una iglesia, que dicen, yo me comprometo orar, para que Dios perdone, y use a los míos, yo voy a decir, porque debe orar padre, no solamente orar, para que Dios guarde los tuyos, orar para que Dios los use, orar para que sean hombres y mujeres de integridad, orar para que sean siervos y siervas de Dios, orar para que tengan éxito en la escuela, orar para que tengan éxito en el trabajo, y en medio de todo ese éxito que tengan, puedan levantar las manos y decir, la gloria, y la alabanza, y la gratitud, se las doy a mi Dios, pudiera haber una iglesia, que aplaude al Señor con gratitud, tengo un personaje más, pero lo voy a dejar para el servicio de las 11, porque los niños, vienen por aquí a participar, y deleitarnos con una alabanza, y el próximo personaje es Josué, y mientras Josué, ya estaba en sus últimos años, digo estas palabras, yo y mi casa, serviremos al Señor, miren que deleite, porque nos aplaudan al Señor, por estos niños, yo he sido un conquistador, yo he sido un guerrero, yo he sido un líder, pero algo antes de irme, yo quiero estar seguro, que lo que viene tras de mí, yo quiero ser el ejemplo, a las generaciones que vienen, que mi casa y yo, vamos a servir al Señor, los niños de Dios. Esta canción está en inglés, pero más o menos dice, gracias por ser mi papá, y te amo papá, gracias por ser mi papá, 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 Me ha movido, por estar con tu corazón, por estar con tu corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!